Es que... O sea, fue mágica, te lo juro, es que intento hablar y no puedo. Tu miras mi cara de nervioso. ¡Muy buenas, familia! Nosotros somos... ¿Y San? Y Nerea, somos los sobrinos de Cygnus y Romantic. Y bueno, como ya sabéis, mis tíos han estado de aventuras por Budapest, Estambul y por último, Rumanía. ¿Qué? No vamos a decir dónde. ¿Por qué? Si no... Ah, bueno, claro, claro. Pero todo eso lo tenéis por el canal de Cygnus y Romantic Vlogs. Han sido unos vlogazos de verdad. Como se van a comprar de Carmen. Bueno, bueno, ¿qué les hace el regalo? Todo, todo, todo. Han sido momentos muy únicos, la verdad. Junto con Mateo, que la verdad está creciendo por días. Sí, ya le quedó casi en el carro. Literalmente hemos estado una semana sin él y yo lo noto y muy cambiado, pero bueno. Se lo han pasado muy padre y no os lo podéis perder, la verdad. Y bueno, hoy vamos a reaccionar, creo, que a uno de los momentos más importantes que he vivido yo en México. Hostia, y yo también. Y tú también, obviamente. Aunque yo como en un poquito de... Uff. Hombre, ya me imagino. Vamos a reaccionar a nuestra pedida. Sí. Ay, cuántas emociones, la verdad. Voy a revivir muchos momentos. Porque en ese viaje, literal, nos cambió la vida. Sí, porque de ahí luego nos fuimos. Pasaron muchas cosas, la verdad. Nos dio un giro 360 la vida. Vamos, muy grande. Y vamos a recordarlo, así que dentro videito. Vamos a verlo, ¿no? Agarrar vuestras chelitas y pañuelos porque vamos a llorar, ¿vale? Voy avisando. Vamos, va. Buenas, familia. Tengo a mi sobrino totalmente descompuesto porque... Se te notaba, ¿eh? Nervioso. Tengo muy claro que estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Los nervios están activados. Mi sobrino... ...que quería regalarle un viaje y que en ese viaje tan especial, el viaje más especial de su vida, le pidiese matrimonio. Así que aquí... Ya me estoy emocionando. Porque ya sé lo que viene. ¡Ah, forever! Es que ya sé lo que viene, entonces. ¿Pero por qué te lo has visto y el vídeo? Anillo de pedida. Luego vamos a ir a negociar los mariachis porque van a ver mariachis. Y luego vamos a ir a comprar las flores. O sea, flores, anillo, mariachi... ¿Y dónde le vas a pedir matrimonio? En el Palacio de Bellas Artes. ¡Bravo! ¡Este sí es lindo! Es que... Cuenta tu historia de que ya una vez lo ibas a hacer, pero te entró un poco el miedo. Sí, iba rapidísimo de la boda de mi tía, pero me entró honesto porque entre comprar la casa, la boda, no sé qué, ya hay muchas cosas. Mejor, eh, cariño, porque... Sí, igualmente lo he hecho. Ya, ya, pero como se ha pedido, vamos, fue espectacular. Encima me parece muy bien porque si no lo tenías claro en ese momento, pues muy guay, porque sí es verdad que venían muchas cosas. Claro. Y no se podía. Además, a mí no me gusta que en las bodas se pidan matrimonio, porque es como quitarle el protagonismo en ese momento a los novios, ¿no? Pero bueno, que lo hagan muy bonito también, me parece... Sí, a ver, es bonito también. Pero a mí no me gustaría, pero good. Entonces vamos a por el anillo y... ¿tú qué crees? ¿Que te va a decir que sí o que no? Sí. ¿Seguro? Pero no jodas. Me hizo sudarito el cabrón. Es que el tete... Tú también me haces sudarito el muchas cosas. ¿Tú? El otro día. Ay... Señor mío. Yo lo tengo ahí, ¿vale? Justo ahí no me lo he puesto. Muy mal. Cariño, qué vergüenza. Ay, Fure. ¿Tú también y yo buscamos? ¿Cuál quieres? Que sea muy bonito. ¿Sí? Pero claro, yo como no sé más o menos cómo son... O sea, que tengo una piedrecita arriba. O sea, lo quieres con una piedrecita. Estos se llaman solitarios. Están los de carril, que llevan como todos los brillantitos en un carril y son más pequeñitos. Y luego está la solitaria o el solitario. ¿Qué es? Con una piedrecita tipo arriba engarzada así. ¿Tú quieres ese? Vamos a mirar, a ver. También luego imagínate que no puedo gustar el otro. El que más me guste para ella, se lo cogeré. Vale, estamos en Madero, familia. Una calle que tiene muchos centros... Madero, Dios, qué recuerdo. Ya te digo, ¿eh? No sabemos nada. Aquí ninguno se ha casado, ¿no, Forever? ¡Forever! Espérate, Cris. Aquí ninguno se ha casado y él se ha casado, pero bueno. ¡Y él se casaron! Y ahora rectifica. Es el de... Así que vamos sin idea ninguna. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. El único que me ha casado soy yo. Ah, vale. Vale. Bueno, voy a hacer lo que se pueda. ¿Te gusta? Eh... Oro... Color oro o oro blanco. ¿Te gusta más color oro? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Y a ella qué te crees que le va a gustar más? No lo sé. Porque a las chicas le suele gustar más el oro blanco. Estabas súper nervioso, ¿eh? Pues sí. Se te notaba. Lo fumé 50 cigarros, por lo menos. 54 y 100 joyeros, el original. Miren. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ir. Es gigante. Yo no he entrado, ¿eh? Pero... Uy, se solicitan vendedores, Peque. No, no, es un comprador. ¿Comprador o vendedor? Comprador, nada de comprador. Vale. Madre mía, si hay opciones, familia. Solitario, solitario con carril, con una montura, con otra. ¿Tú te vas a aclarar, Peque? No. ¿Tu cara de un socorro? Luego, piedras tienes de varios colores. No solo está la transparente de este tipo de diamantes. Es que también. Tú pensando, ¿por dónde tiro? Pero tienes, además, esto es yo. Me he venido por una idea normalita y corriente. Hay de muchos jodillos. Madre mía, qué difícil es esto. Madre mía, ¿qué estoy haciendo, no? No, qué difícil. Ya. Pero bueno. Es que yo creo que sería todo entre... Como no tenías ni idea, estabas nervioso y tal. Yo creo que sería un cúmulo de todo, ¿sabes? Sí, encima fuimos a abrirme la tienda, que fue esa. No nos convenció mucho porque, encima, los que vivían ahí no eran para llevártelo. Ah, eran de exposición. Claro, era. Creo que tenías que esperarte unos días, unos días. No, llegamos para allá. Claro. ¿Qué pasa anoche? Es que fue de hoy para hoy, o sea. Y entonces, a la tienda de al lado, sí que fuimos y dijimos, ¿pero no puedo ir? Sí. Y nos llevamos. Súper guay. Hay azules que son muy chulas. Sí. Bueno, tú has venido a la tienda. Claro. Bueno, familia, el primer problema que tenemos. Izan no sabe los dedos que tiene Nerea. No manches, Izan, llevas siete años con tu mujer. Pero no le he mirado los dedos nunca. Es que es verdad. ¿Tú dices que los tiene como tú? Más o menos. Yo le he visto en verano. Y parecía más... Más fina, dice el otro. En verano, lo que le pasa es que se le hinchan. No, entonces es en verano, no en invierno. No, no. A él se le pone muy mal la mano. Sí. Se le pone más flaquita en invierno y más gordita en verano por el calor. A todos nos pasa, ¿verdad? Bueno. No, a mí no. A mí es... En invierno se me hinchan mucho. De hecho, no sé si se aprecia. Pero las tengo como moraditas. Bueno, da igual. Las tengo muy secas. Ahora, porque no hace tanto, tanto frío. Porque este año, la verdad es que cuando hemos vuelto, no hacía frío, frío. Estaba bien. Y a van, para ser enero, me he flipado. No, pero este año está bien. Claro, el crimen. Digo, no, no. Nerea es la revés. Sí, yo en invierno se me cortan muchísimo y en verano las tengo bien. De momento, la explicación de mis manos es innecesaria. Sí, este me gusta, ¿eh? Uf, este me gusta. Yo vale. Y te traje un... No me acuerdo ni cuál cogí de los tres. Ese es de los dos oros lleva, la mezcla de los dos oros. Ese. 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 Ese, 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 sí. Estos también me han gustado siempre. Ese es muy bonito también. Con una pierrita azul. A ver, que Forever le va a pedir matrimonio a mi sobrita. Sí, quiere. Forever, ¿cuándo nos casamos? Ay. No le empujo, madre. No le empujo. ¿Te gusta, Peque? Sí. A ver. Sí, ese, ese, ese. Lo hemos comprado aquí, se llama Oro Club. Lo hemos comprado aquí en Oro Club. No vamos a decir lo que cuesta, por respeto. Pero, ¿estás contento? Sí. Ahora, ¿qué vamos a comprar? Ahora, la caja. ¿Quieres una caja bonita? Sí. Venga, vamos para allá. Que sí, yo no lo sabía hasta que no me lo dejó el tete. Claro. Y te quería comprar una caja porque son muy feillas. Son normales. Tenías las ideas claras, ¿eh? A ver, yo, viendo, no sabía lo que quería. Muy bien. Pero claro, es depende de tu presupuesto. Me ha dicho que aquí en Doxa hay cajitas de las que queramos. Así que vamos a checar precios. Tiene que ser una caja bonita, ¿eh, Peque? Porque es el envoltorio. Ah, mira, ahí están. Lideral. Ostras, hay muchas, ¿eh? Demasiadas, ¿no? Pero este tipo de tienda, ¿qué es? Tienen de todo. Estamos probando los dos que más nos han gustado. Ese no. La roja no me gustaba. Bien negrito. A ver, ¿cómo queda aquí? Es que queda muy bonito. Es que queda precioso, pero la negra... Esa era muy elegante. Sí, era muy elegante. Vale, ahora, ¿con la otra? Que cada uno tiene su gusto, ¿eh? Todo respetable. Sí, hombre. La roja es bonita. Sí, pero la niña se quedaba así. Que nos lo explique, Isha. Sí. Se quedaba así. Muy bonita, pero a mí me gusta más la niña. ¿Dónde? En el palacio. Vale. Pero entre comillas. Yo, Nerea me va a ver a mí como que vosotros... Bueno, que tú me lo tapas a mí. Pero cuando te vamos a Nerea, yo ya estoy destapado. ¿Y qué vamos a hacer? Ya me mareo. Porque no sospecha. Sí, yo también me mareo. Pero Carmen ya lo sabe. Que le pilló a Cris el primer día. Sí, no sabe guardar ni un secreto. Es que Carmen no se le escapa ni uno. No, ¿qué vamos a hacer? Cuando a mí me queden cinco pasos... ¿A qué me dicen que me se le escapa? Yo con la tramo de flores y los mariachis detrás. Y a ella se le destapa y ya que me quedan cinco pasos hasta que llega ella. ¿Y ya vas de rodillas o te arrodillas al final? Cuando esté con ella, posiblemente que le haga cuatro palabras o... O me cague. O nada. Y fue que se cague. Que se cagó. Y ahora nos vamos a poner mariachi a por las flores, ¿vale? Cariño. Y mi sobrinito pobrecito está nervioso y me dice... ¿Te imaginas que me dice que no? Te la dejo aquí en México. Ya me estoy poniendo nervios. Otro cigarrito. No, no la dejo al ticho. Mira cuando fumabas. Ya la ves. Le he dicho al carapal que saque ahora el anillo y que hagamos una toma. Y me dice que le está dando mucha vergüenza. Ahora no te daría, ¿eh? ¿En su proceso? No, no sé quién me da vergüenza. Lo harías. Ahora lo harías. Yo creo que se nos desmayará. Si no te mato, ¿eh? Se nos va a desmayar. No puede ser. Ahora lo harías. Ya estamos entrando en el mercado de las flores. Aquí hemos traído a mi sobrino. Vamos para el parking. Ya podría haber un mercado de las flores aquí, ¿eh? Vamos a ver las flores. Sí, sí. Suelen estar súper económicas. Vamos a comprar un ramo bonito. Y bueno, de paso sirve para que no te venga el mercado de las flores o mercado de Jamalca. Encima es bonito, ¿eh? Encima tienes tu parking arriba. Está muy bien. Está muy bien. Es espectacular, la verdad. Tienes de todo. Con el Cristo y todo ahí. Creo que me llevo en uno de esos para rezar. Bueno, primera vez en el mercado de Jamaica de mi sobrino. Y me dice, me encanta el olor. Un mercado de flores como debe de olor. Pues a flores. Ya te digo, cómo buen. Qué gustavo. A ver, el ramo, que no sea tan 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 grande tampoco. Pero sea en modo que hayan 20 o 20 y pico de rosas también. ¿Va? Vamos a ver si lo encontramos. Vamos, vamos. Yo dije 20 o 25 porque claro, aquí es número más. Son para dos cositas. Son para dos cositas de 50 o 100, no me acuerdo. Imagínate. Pero estos van a ir súper bonitos. Y estos son centros para la gente que ha fallecido. Imagínate aquí, eh. Mira, mira, mira las cantidades. Literal, hay mucha diferencia de precio. Yo pensaba que era una espárragos gigantes. Pero parecían espárragos gigantes. Hay mucha diferencia de precio de las flores allí. A las flores aquí, eh. Sí, sí. Aquí, madre mía. Aquí son 100 euros. Literal, o sea, es desunitado el precio aquí. Bueno, pues simplemente que te pueda costar 10 euros, nos costó 15 o 20. Es que lo dice el precio. Sí, sí, sí. Como lo dice ella, lo sé, pero nos costó 15 o 20 euros. Y encima fuiste tú también y viste los precios. Hombre, mi tía me dijo que el otro día fue a la floristería, que le hicieron tres ramos de flores con las flores normales. Pues normales. Ni rosas, nada especial, normal. Y tres ramos le costaron 250 euros. Que son, no sé, la conversión, ¿vale? Ahora mismo. Mira, los 150 son 200, son 2.000 pesos. Pues unos 2.600 pesos, 2.500 pesos. Sí, vale, sí, no saben que lo pongo por ahí. No, eh. No, 100 euros son 2.400, 4.500 pesos. Vale. 4.500. Es muy grande, ¿eh? No se preguntan el premio. Mira, ves, tipo así, ¿sí? ¿Más pequeñito lo quieres? Sí. 1.000 pesos. 50 euros. Madre mía. ¿Ves 450 aquí? Nada. Sí. Mira, también hay esto, Peque. Mira. Eso también estuve ahí. Hombre. Pero era muy grande. Sí, también está muy bonito. Tenía que ir así, ¿no? Ya. Mira, está la chica. 50. Un momento. 10 euros. A ver, agárralo para verte cómo te ves. 10 euritos, ¿no? A ver, ¿quieres casarte bien? Es el... Ah, te cojones. Vale, vale. No me lo... Bueno, ese vale 400 pesitos. ¿Quieres seguir mirando a ver si hay uno más grande? A ver. Vamos a mirar alguno más y volvemos. Muchas gracias. Estas rosas están un poquito mejor de salud, ¿eh? ¿Este cuánto? 800. ¿Eso cuántas rosas, da? 100. ¿100? 100. Ostras, es que no mames. 20 euros. Ay, no, 40 euros. Ya me lo voy a llevar. Si no se anima, me lo llevo. Ah. ¿Ese es igual? Sí, también con ese me lo voy a llevar. ¿Ese qué precio tiene, señor? ¿500 ese? ¿Quieres agarrarlo, Peque, a ver cómo es? Hombre, está bien con la jarra y todo. Sí. Le cabró todo en la mano. Se le va a declarar a su novia este. Eh, claro que se va a declarar. Sí. ¿A hoy? Se le va a declarar con ese. Y si le va a declarar matrimonio, mucho mejor, ¿eh? Y felicidades, ¿eh? No fue ese, ¿no? Sí. Fue el otro de primera. Pero el nombre es muy majo. Sí. Tú mandas, Peque. Es que él lo quería más pequeñito. Si le gustó ese, lleves ese. Además, quítelo en mi parquetito. Sí. No, eso no hay problema. Ah, pero era para usted. No se preocupe. Menor. No, no se preocupe. Si le gustó, le va a gustar. Ay. Muy majo, chico, ¿eh? ¿No quieres dar un paseíto más? ¿De otra vez? Lo que tú me digas. Mira que solo has visto dos tiendas. Vamos a seguir mirando un poquito más para... O es que yo con Ferrero, no sé, ¿eh? Vale. ¿Qué precio? Una de esas. Vale, un poquito de caballo. Vale, un poquito de caballo. Vale, un poquito de caballo. Y... En 1100 pesos y en 900 pesos más. Nada, es que es súper bien. Esa bien de precio. 600 pesos. Sí, sí, es 30 euros. 400 pesos más pequeños. Es que es en España, ¿te cuesta? Esa es una de Carmen. Lleva 50 rosas y los chocolates. Vale, pues miramos. Mira, a los dentros de mesa. Qué rabia. Mira cuántas cosas hay, cariño. 180 rosas. ¿Tú puedes agarrar eso? 50 rositas. 350. Está muy bien, ¿no? Muy bien. Peque, ven para acá. Está muy bien todo ahí. Me sorprende muchísimo la cantidad de preparados que hay de cumpleaños, aniversarios. Así se nota cómo tratan aquí a sus mujeres, etcétera, ¿eh? Porque esto en España sería impos... A los seres queridos, a los difuntos. Sí. En España esto sería imposible de ver, ¿eh? Qué va, qué va. Bueno, ya te has decidido, no. Tenemos que irnos... Aquí solo hay floristerías. Siempre. Siempre me hago contar. Entonces, a ver, ¿por cuál te vas a decidir? ¿De aquí te ha costado uno? No. Allí. ¿De allí? Sí, de allí. Vamos, va. Familia, ya lo tenemos. Miren, miren el ramito. ¿Estás nervioso, Peque? Ya no me hablan ni nada, ¿eh? La mujer luego nos cobro más. Luego tienes que contaros la historia de amor. ¿En serio? Sí. Un poco, cómo os conocisteis. Un poquito la historia, ¿vale? Vale, contaré más o menos. Qué raro, no voy a decir. Es que es muy rara. Oye, no es rara. Vale, vale. Es bonita, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque no puedo ir con las manos vacías, hombre. Bien pensado, Woody. Vamos a esconderlo ahí. Porque las chicas vienen aquí y nuestro plan no tiene fisuras. ¿Y esto? Eso es mejor ahí dentro. Sí, sí. Tráelo aquí. Sí. Aquí no pasa nada, ¿no? Pues tirad el agua. Eso. Otro cigarrito. Vámonos va, chicos, que estoy muy nervioso. Ni que yo me fuese a casa. ¿Te imaginas, eh? Que ahora sin querer bajan las chicas y les abrimos el maletero. Este es porque nunca abren el maletero y lo abrimos. Y es verdad. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? Preparate, el día 5 de agosto vas a pasar el mejor verano. ¡No me rinó! ¡Oye! ¡Felicidades! ¡Qué culito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué un momento, eh! Es que... Buah. Fue tan especial cuando me disteis la sorpresa y todo, tío. Es que literal, no. No puedo describir con palabras lo que sentí cuando abrí el sobre y vi... Claro, porque yo ya hacía reacciones con la tía Carmen, ¿vale? Pero yo no me imaginé que fuera a viajar. O sea, me pensaba que esa experiencia no la iba a vivir nunca porque no era para mí. O sea, ¿sabes? Y todo lo que vivimos en esas tres semanas, luego volvimos y todo lo que ha llevado ese viaje, la pérdida de matrimonio y que ya estemos organizando la boda y todo. No sé, es una experiencia tan padre, de verdad. No, no sé explicarlo con palabras. Paralizamos un momentito. No nos vamos a ir, eh. Nos quedamos todo el rato, pero tenemos una sorpresa. Así que os pido colaboración. Voy a taparle los ojos a Carmen, a Ethan y a Nerea. No saben qué va a pasar. Ahora ustedes van a ver que no digan ni nada. Porque sí que tienen oreja. Se callaron todos. Sí. Tú tampoco sabes, ¿no, mi amor? No. ¿Estás nerviosa? Muchísimo. Vale, vamos a sacar. Súper rápido, eh. Cabrón. Súper rápido, sí. No nos va a pasar nada mal. Voy a taparle los ojos. Voy a taparle los ojos a los tres. Es que Carmen sabe fingir muy bien, eh. Por favor. Primero por ti empezamos, mi amor. ¿Y yo dónde grabo? Tú grabas sin ver. Ahí. ¿Vale? Vale. Espera, mientras se lo pones a ellos. No, 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 no. Bájate, vaya. No. No. Por favor, me dicen si sigue grabando esto, eh. Luego nos etiquetan en infarrabil. A ver, esta se parece a Izan, ¿no? Sí. ¿Qué combina? Antes de que nos echen de bello. ¿Qué, Carlos? Sí. Uy, eres un... Autorrinco. Uy, ya voy. Vale, eh. Repito, que nadie diga nada, eh. Vamos a estar en silencio un buen rato. Cuidado. Ahí. No veis nada, ¿no? No. ¿Seguro? Nada. ¿Seguro? Ya está listo. No os quitéis los antifaces. Vale. No, 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 no. Ahí, las manos abajo. Vale. No os quitéis los antifaces, ¿vale? Vale. Aguantad ahí, ¿vale? Qué cabrón. El chico ha traído su vida, ¿eh? Ha hecho... Nada. Con mucho miedo. Es que, literal, la gente, la gente se portó tan bien. De verdad, lo hicisteis, si alguno está viendo... Y se esperaron. Si alguno que estuvo ahí está viendo la reacción. Muchísimas gracias. O sea, fue súper especial también, gracias a vosotros. Y, literal, te lo juro, la gente me lo sigue preguntando. ¿No te esperabas nada? Os lo juro. No, no me esperaba nada. Igual casi al final sí que me olía algo. Pero ya cuando estaba ahí, porque ya es que me parecía tan raro el tete yendo de aquí para allá. No sé, yo digo, aquí pasa algo. Pero os lo juro, yo no tenía ni idea. De hecho, esa mañana cuando se fueron, no sé qué excusa me pusieron y yo... No, porque vamos a arreglar papeleos. Exacto, o sea, es que no, no... Vamos a arreglar papeleos de ateo, como ya estaba casi, casi... Literal, es que lo planificasteis todo también y lo ejecutasteis también. Que, literal, no me enteré de nada. Te lo juro, ¿eh? Hombre, encima ya te dije, que al final no te he pedido matrimonio, ¿te acuerdas? Y, de hecho, está el directo de ese día, que os lo podéis ver a última hora. Que estábamos comiendo en el restaurante. Y estaba leyendo Carmen los comentarios y una persona puso... La sorpresa es que Izan le va a pedir matrimonio a Nerea. Y, claro, Carmen, para que no sospechara yo, dijo, voy a leerlo. Y Carmen dijo, pero súper convencida. Pero, ¿cómo le va a pedir matrimonio si no viven ni juntos? Y yo dije, pues claro, es que tiene toda la razón. De hecho, es un tema que ya habíamos hablado y que... Sí que me hacía ilusión casarme, pero ya cuando tuviéramos nuestro hogar, ¿no? Y todo eso. Y es una cosa que ya estaba zanjada. Entonces, yo no me lo esperaba, tío, de verdad. No, 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 no. 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 No, no. Estoy muy nervioso, eh. No, no. Qué cambio, no. Eh, estuvemos 30 minutos. Luego no nos vamos. Después de la sorpresa nos quedamos. No. ¿Tenéis curiosidad? Sí. Sí, muchísima. Pinche y Karen, tío, que bien finge. Creo que hay bastante gente queriendo saber qué va a pasar. Yo cuando me... Madre mía, es que... Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Luego está saliendo mal, eh, porque se está retrasando y no me mola esto, eh. Tengo miedo, chicos. ¿Dónde estás, amor? Claro, mira, ahí otra. Que yo ya te busqué. Mira la cara increíble, mira cuando dices ese favor. Mira, 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 mira. ¿Dónde estás, amor? Claro, yo digo, ¿dónde coño está Izan, tío? ¿Por qué se ha ido Izan? Ahí ya, mmm... Yo digo, no será capaz. Os lo juro, eh. ¿Dónde está Izan, tío? A Izan lo hemos secuestrado. Y no sé dónde está tampoco Forever, que me están ayudando. Yo ya estaba nerviosa. Otra, que yo llevo el en vivo aquí, perdón. No, manche, me había dado... Yo os lo juro que me cago en ti, May. Uy, ya, 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 ya se está solucionando, eh, tranquilos, eh. Sí, sí, esa frase lo dijo 50 veces. Cada 10 minutos. Cada 10 minutos. Los ganilleros por lo menos me tranquilizan. No se está amenizando. Madre mía, somos un montón, eh. No esperaba que viniese tanta gente. Madre mía, es que fue una locura. Hay mucha gente, amor. No os mováis, eh. Vamos, si hay mucha gente. ¿Qué cree? Las sorpresas están retrasadas. No, yo la estoy viendo, eh. Ya desde ahí el final. Sí, sí, mentiroso. Si no, me defraudarás mucho, eh. A ver, no son vídeos y románticos si no hay ningún film. Exacto, eso es verdad. Ahorita, ahorita. Vale, no os mováis. Voy a ver si está saliendo todo bien. Yo os lo juro que incluso ese día me había maquillado súper especial porque era el cumple del DT, no sé, íbamos a cenar al Bellinis. Es que esa era la excusa. Y, claro, yo me puse súper guapa, la verdad. Estuve maquillándome súper bien. No sé qué, no sé cuántos. Para que luego me pusieron el antifaz, que no lo tuve en cuenta, ¿vale? Pero me pusieron el antifaz, se me aplastaron todas las pestañas cuando me la quité. Tenía todo esto negro y yo... Pero nada, eso ya fue lo de menos. Y a lo mejor lloré como una mala alena y me la sudaba el maquillaje y todo. ¿Qué onda? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Pero ya están viniendo? Sí, ya vienen, pues hay que esperar a que lleguen. Y van a tardar mucho. El DT estaba loco, ¿eh? Estaba nervioso también. ¿Se iban aquí para allá? Sí, le iban a hablar cuando ya estuvieran aquí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Ya está todo listo, ¿eh? Mira, mira, ves, ya está corriendo. Yo no sé. Me cuento a gente. Quemó todo, ¿eh? Madre mía. Ese día. Vale, pero estáis esperando pacientes, ¿eh? Así me gusta, ¿eh? Literal. Oye, mientras vienen, vamos a hacer un ruido medianamente fuerte, ¿no? Voy dando la vuelta a una, dos, ¿sí? Es que la gente de alrededor encima se acercaba porque, claro. Hola, hola. Bueno, la sorpresa era que van a hacer frijolizón. Amor, ponte la mano salada. El estrés, el estrés. El poder. Ah, ya está saliendo todo bien. Viene por ahí la policía, o sea que no pasa nada. ¿Quiénes a desocupar aquí? ¿Estáis nerviosos? Sí. Muchísimo. ¿Qué es eso, Carmen? ¿Ya está ahí? ¿Qué es eso? ¿Madrina? No, por favor. Y ya no se veía. ¿Qué es eso, Carmen? ¿Ya está ahí? Pero la tensión está. ¿Tenía el cumpleo de Chris? ¡Literal! Se está acercando. Le falta un poquito, ¿eh? Hay que decirlo. Hostia, ya va empezando todo, ¿eh? Sí, sí. Míralo, míralo. Está loco. Mira, mira. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira que no vienen los mariachis! ¡Mira que lo hemos organizado con tiempo! Al mariachi para la próxima. ¿Sabéis que lo tenéis que agarrar y traerlo vosotros? No se entiende, no se entiende. Que se fue hasta casi... ¡Míralo, míralo! ¡Es que estaba! ¡Literal! ¡Qué pesadilla! Tengo un plan B. ¿Activo el plan B? Plan B no tenía. ¡Venga, va! ¡Una, dos, y! ¡A ti! ¡Gracias! Despierta, niños, despierta, mira que ya amaneció, ya los para y los canta, la luna ya se metió. ¡Gracias! ¡Gracias! La mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, la luz del día nos dio, que era más... ¡Qué especial fue de verdad, eh! Pues que eso se... te lo perdiste, pero fue tan especial. ¿Qué dices? ¿Qué se llama lo perdí? Estaba al lado. Me he visto perdido. Hombre, al lado. Sí, yo estaba allí. Allí, estaba esperando a los mariachi. Yo escuchaba todo. Estaba ahí. Ahí. Estoy ahí, mírame. Ah, sí, eso es verdad. ¡Claro, yo no me perdí nada! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡A la misma mamá! ¡A la mío! ¡A la mamá! ¡A la misma mamá! ¡Sí! ¡Sí! ¡La rata! ¡Voy camino a buscar a los mariachi! ¡Esto no puede! Sí, se fue casi a Garibaldi. ¡Míralo, míralo! Sí, sí, los viajeron los mariachis. Yo no veo camino, estoy de camino. ¡Tiene que ir por ellos! ¡Ay! Me acuerdo mucho de él también. ¡Y de ella! Me acaban de confirmar que ya empieza en tres. ¡Qué mentiroso! Yo te lo juro que ahí el DT pasaba y te lo juro que notaba como el roce de un disfraz porque ellos estaban cabezonadas en que se iban a disfrazar de Dr. Simi. No me preguntéis por qué, pero eso. Han dicho que como mucho diez minutos antes la adelantan, así que tres minutos y ya. Chicos, hay que abrir... Mira. A ver, ¿qué pasó? Fue a las ocho o tal. Sí, pero el DT lo adelantó. Él vio tanta gente que dijo que hay mucha gente, vamos a hacerlo ya. Claro. El DT... Pero hay que ver cómo me ha hecho. Sí, sí, sí. Entonces dije, ¡pum! Vale, ya. Pues perfecto ya. Y luego los mariachis. Y luego los mariachis. ¡No! No me estás diciendo que sí, no me digas ahora que no. Claro, claro. Entonces, al final no me vienen ni a las ocho. Vieron a las ocho y siete. Imagínate y vosotros ya... Estamos nerviosos perdidos. Morniéndonos las uñas. Un carril por aquí, ¿eh? A ver, vamos en casa. ¿Por dónde? Ahí vas. Vale. Lo voy con esta cuchita. ¡Ay, Carmen, con marieguita! Es verdad, ¿eh? Esta es la idea. Quietas, ¿eh? A ver... ¡Uh! Estoy nervioso. Arriba los carapanes. ¡Bien! ¡Ay! ¡Nego, no! ¿Esto qué es? 300 personas. Mi sobrino va a pedir matrimonio. Y ahí no viene nadie. Oye, pero que esto... Hay 300 personas ahí, Pequi. Pero no están. Ni vienen, ni se les ve. Están nerviosos. ¿Nerviosos? Pobren tico. Familia. ¿Qué sentías ahí, tú? ¿Tú qué sentías? Que llevas todo el rato por todo... No me lo creía. Era todo, no sé, era una situación muy... Que no se puede explicar. Vas ahí que van a ver cómo pide el matrimonio. ¿Vas a hacer discurso? No. Mira, ya están ahí. Ya están ahí. ¡Suuu! Y que se corte la música. Qué bueno. Le quito el antifaz, llegas hasta allí. Cuando llegues, se para la música. ¿Vale? Te las rodillas y le pides. ¿Quieres casarte con... Que sigan las palabras. Que sigan las palabras. ¡Sí que las sabes! ¡Sí que las sabes! ¡Lo sabes perfectamente, cabrón! Mira, si ya sabes que no las dijiste. Me pasó lo mismo que haciendo el terremoto. ¡Ostras! ¿Qué tú dijiste? Sí, lo mismo diera. Yo he dicho, salí chicos de un terremoto. Pues yo pensaba que yo lo había dicho. Claro, claro. Claro. Vámonos. Ya estamos listos. Está todo listo. ¡Haciendo más ancho! ¿Esto qué es? Es en mi hombro. ¡Oh, por fin! Oye, que lo bueno se hace de esperar, ¿eh? Son dos patos. Son... ¿Van a van a hacer... ¿Son unos tacos? Digo yo. Sí, ahí ya está todo preparado. Ya no es mentira. Ahora ya es cuestión de... Media horita. Ya está listo. Madre mía, cuánta gente. Yo ya estaba nerviosa. Ya va, ya va. No lo tenéis que quitar pronto, ¿eh? ¡Vio la oreja! Joder, ¿verdad? Es que de la oscura. Pero ¿qué está pasando? Esperen, esperen. ¡Sogeno! 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 No, me quedé blanco ¡Que viva el otorion! ¡Es que! ¡Si luego no le cabía! ¡No me cabe! ¡No me cabe! ¡No me cabe! ¡Aquí va el otorion! ¡Aquí va el otorion! Feliz día, un pandita Sí, la verdad Dios Yo es que ahí Ya lloraba, ¿sabes? De felicidad, obviamente, pero también pensaba Ope, ojalá estudia pues la abuela Mis abuelos, tu mamá Mi mamá, ¿sabes? Tu padre también, pero la verdad es que No le puedo sacar ni una pega Porque fue espectacular, para mí Fue inmejorable Sinceramente, y obviamente Pues hubo muchas personas Implicadas, que eso también está muy guay Porque al final se lo curraron El tete se lo curró muchísimo Carmen también, Forever Carlos, o sea, toda la gente Que estaba ahí también Fue súper especial Y luego, Sam Muchas gracias Porque hicisteis un vídeo espectacular Sabía que iba a estar este vídeo Porque estaba grabado Pero obviamente el trocito El resumen de nuestro viaje Cuando fue muy especial Y la verdad es que Sam Te salió un vlogazo Sinceramente Y muchas gracias también No sé, es que A mí viajes sin palabras Sí, fue todo un detalle Obviamente tú también A mí no Espectacular La alianza No sé Me hiciste tan feliz Te lo juro De verdad Todos O sea Fue espectacular No lo puedo explicar Te lo juro Pues me haría mariachis Todo Forever lloró Se pueden ser nerviosos mariachis Me puse nerviosa Yo que lógicamente Cuando me pusieron el antifat Ya había gente Pero es que Cuando me lo quité Había el triple de gente O sea Yo no sabía Literal Yo no sabía A dónde meterme O sea Fue mágica Te lo juro Es que Intento hablar Y no puedo Tú miras mi cara De nervioso A mí aún estaba yo nervioso Hombre Es que tú Ver de toda esa gente Claro Es que Había muchísima gente También hay mucha gente Que vino desde muy lejos Y venía con regalito O sea Yo no sé El coche de Forever Estaba Petado Petadísimo de regalos Tanto como para Mateo Para mis tíos Para el tete Que era su cumple Para nosotros O sea Una barbaridad Que luego al desierto Los abrimos todos Era Sí Hay un blog Luego de ahí Nos Creo que sí Luego nos fuimos a las pirámides Y ya fue el último día Y al día siguiente Ya nos íbamos Sí Sí, sí, sí Fue una barbaridad Os lo juro Dios mío Es que Forever lloro Sí Y Carlos me trajo Con un ramo pequeñito ¿Viste? Me he sentido especial Lo juro Unos ojos creados de luz Con un motivo Unos ramios Creiendo besar Con un motivo Y en el caedo Mirándote así Y en tantos días Te has fijado, ¿no? Sí La seguridad Aparte me encanta A mí también De verdad Que bien lo haces Ah, qué hijo mío No, no Corazones De la Sierra Morena Cielito lindo Viene bajando Un par de ojitos Cielito lindo De contrabando Ese lugar que tienes Cielito lindo Junto a la boca No se lo des a nadie Cielito lindo Que a mi me toca Como dice todos Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Cielito lindo Los corazones Fuerte aplauso a los novios Te ha gustado Lleva preparándolo Como no dice nada a mi sobrino Lleva preparándolo desde antes del viaje Y el viaje era para esto En serio Bueno, ya alguien más quiere presentar Alguien se quiere pedir en matrimonio ¡Felicidades! 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 Y ahora ya seguimos, eh, chicos, acá. Ay, ya me va a huay, ¿no? ¿Ya? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Dios. Uff, eso es. Ay, solo todo. Sí. ¿Lo quiero? De verdad, es que creo que no hay nada más que añadir, o sea, de verdad, cada persona me hizo sentir tan especial, es que no sé cómo explicarlo, literal, o sea, uso una sensación, de verdad, sí que me llevé buen recuerdo, aparte de mi pedida, o sea, me hubiera llevado un buen recuerdo igual de México, porque la verdad es que el viaje, la sorpresa, cómo lo preparasteis todo, tanto tú, como el tete, como la tía Carmen, de verdad, no, no tengo palabras para agradecer y sé que soy muy pesada, pero es que creo que he vivido muchos momentos mágicos en México, he descubierto muchas cosas y en muchos momentos me he vuelto a sentir niña, como cuando era niña y la ilusión que tienes, en muchos momentos me he sentido así y la verdad es que, literal, muchísimas gracias a México porque es una pasada, sinceramente, y a ti, obviamente, literal, pues bueno, chicos, si habéis llorado y os ha gustado esta reacción, darle un buen like, suscribanse y dejen algo bonito por los comentarios, y si estuvisteis allí ese día también, déjalo por los comentarios, y muchas gracias por todo, por todo, la verdad. Hasta pronto. Chao.